¡Vamos la bienvenida a Prebo Interactivo! Lo primero que haremos será ingresar a tu usuario desde prebointeractivo.cl Aquí, da clic en Acceda a Prebo Universitario Interactivo. Se desplegará una nueva pestaña en donde deberás ingresar tu usuario y contraseña. Dar clic en Conectarme para poder ingresar. La plataforma te dará la opción de escoger qué visualización prefieres. Te recomendamos la versión nueva que está optimizada para darte una gran experiencia dentro de nuestra plataforma. En tu página de inicio podrás visualizar los distintos cursos que tienes cargados para preparar tu prueba. En este caso, competencia lectora. Dentro, te encontrarás con el primer módulo que contiene las distintas unidades temáticas de tu libro maker. Al hacer clic, se desplegará una nueva pestaña en donde podrás visualizar contenidos pretes y evaluaciones. Recuerda que para salir de aquí, debes siempre hacerlo a través de este icono para no perder tu progreso. Para rendir tus ensayos, debes volver al inicio y dar clic en estos 9 puntitos y en el banner de Pleno. Aquí se desplegará una nueva pestaña con tu usuario de Pleno. En este costado, podrás ver qué ensayos están en curso y más abajo, cuáles son los que están programados en los próximos días. Espero que este recorrido te haya sido de mucha utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!